y empieza de nuevo y empieza de nuevo vamos a mostrarle lo que es una mina de oro y lo que ha sucedido en varios lugares donde operan proyectos de oro veamos como inicia un proyecto de oro la empresa solicita al gobierno permiso para explorar con el fin de investigar la cantidad de oro que hay a ese permiso se le llama permiso de exploración la empresa minera saca pedazos de oro que están en la superficie en el fondo de la tierra para analizarlo y detectar los lugares donde hay más oro si el estudio realizado indica que hay suficiente oro para que la mina sea un buen negocio entonces la empresa minera solicita al gobierno permiso para sacar el oro a ese permiso se le llama permiso de exploración generalmente el proyecto también le pide a la empresa a un estudio de impacto ambiental que es un documento donde la empresa explica la forma en que va a sacar el oro y los compromisos que adquiere con el ambiente y con las comunidades cercanas a la calle una vez aprobado el conjunto de impacto ambiental y cumplido con otros requisitos reales la empresa construye la mina veamos como construyen una mina si los estudios realizados indican que la roja que contiene el oro está en la superficie entonces construyen la mina a cielo abierto se le llama también a lazo abierto a lazo abierto